Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el interno les bendiga, sean todos muy bendecidos en esta noche que tenemos una hermosa, hermosa enseñanza. Vamos a estar compartiendo en esta hora lo que es la fiesta de Sukkot, pero quiero hacerles una aclaración. Vamos a estar compartiendo la fiesta de Sukkot desde la perspectiva levítica, que es Sukkot según el Antiguo Testamento que sería la Tanakh. Y mañana, o si así el interno lo permite, mañana puede que el pastor esté en vivo, saliendo desde el hotel. El jueves les continuaré la segunda parte, cómo celebra Yeshua la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Así que, que el interno les bendiga. Les doy la, les saludo a todos los hermanos que están entrando ahí. La verdad que estoy saliendo desde mi celular. Me es un poquito difícil poder alcanzar a leer todos los mensajes, pero sé que ustedes están enviando mucho cariño. Les agradezco al eterno por el privilegio de que ustedes estén ahí en esta hora. Hemos estado en un tiempo con muchos problemas de garganta, de pecho. Pero hoy lo importante, aunque físicamente todavía no esté bien, les voy a pedir perdón que tengo que estar tosiendo. Pero lo que sí que mi espíritu está, lo importante es que estoy en el espíritu muy reconfortada. Así que eso es lo que me anima a conectarme hoy y a poder explicar esta fiesta que comenzó cuando esta fiesta acaba de comenzar el domingo a la puesta del sol. Dura siete días, así que tenemos tiempo todavía para seguir explicando. Vamos a hacer dos fiestas de Sukkot. Todo lo que nos enseña la ley levitica, lo que nos enseña la Tanaj, lo que nos enseña la Torá. Y vamos a estar compartiendo mañana o el jueves, si así el eterno lo permite, cómo celebra a Yeshua desde el punto de vista del Vri Arashah. Quiero hacer un poco una separación. ¿Por qué? Porque es mucho el material. Es una fiesta importantísima. Entonces, no quiero entrar de lleno y entrar como eso cuando uno se sube arriba de un caballo y no ve nada. Y va, y va, y va, y va, y va. No, mi mayor deseo es que ustedes puedan aprender a esta fiesta que es la última de las siete fiestas solemnes del eterno. Así que, eh, le doy la bienvenida a todos los que están entrando. Gracias por sus oraciones, gracias por el cariño, gracias por los mensajes, gracias por su preocupación. Estuvimos tres días en cama, pasamos la fiesta de Yom Kippur, pero, pero realmente muy, muy enferma, pero muy reconfortada en el espíritu. Y hoy acabamos recién de terminar, después de siete días, los antibióticos y espero ya ir teniendo un poco una mejoría porque realmente me tomó una bronquitis muy fuerte. Así que yo les voy a pedir perdón, ustedes me van a entender que todavía mi garganta no está del todo bien, pero yo quería hacer con ustedes este envío. Me moría de ganas por entregar estos materiales, esta fiesta del eterno, que es una fiesta muy, estoy aquí muy preparadita, tengo algunas cositas que van a ser sorpresas para que usted vaya bien. Así que, mientras los hermanos van entrando, quiero yo comenzar orando ya, en honor al tiempo y en honor a mi garganta, para que la garganta nos ayude. Entonces quiero, acá preparé un tecito caliente, porque yo tengo prohibido café. Así que acá tenemos un tecito caliente para ir calentando también nuestras cuerdas vocales. Y saludarle a los hermanitos que están ahí conectados, veo a mis papás conectados, veo a Josep, no sé si digo bien o no, de México. Me alegro mucho de verte conectado. Saludo para ti, para tu mamita, si pronuncié bien o mal, pero él sabe a qué me estoy refiriendo. Ahí veo a la hermana Ana Badillo, Jaimira, Paola Hernández, hermana Grace Roja. Hace un ratito vi que estaba ahí conectada también, les deseo las más grandes bendiciones. Sé que muchos se van a ir, Jesús González, muchos se van a ir agregando. Hermano, les quiero pedir algo también. Ustedes no se preocupen si alguien entra... No se preocupen si alguien entra con mensaje o palabra descalificativa o en contra. Ahí está la hermana Ana Badillo, ella puede bloquear también a la persona. Y si no, hermano, no les bloqueemos. Dejemos también que escuche la palabra total. Sabemos que la palabra del Eterno en algún momento trae vida, como lo vamos a estar viendo hoy. Es justamente de lo que se trata, la última fiesta de Sukkot que estamos... Ahí está, Josep, muchas bendiciones. Un cariñoso saludo para ti, para tu mamita. Que el Eterno les bendiga a toda tu familia. Rubi Bolivar, muchas bendiciones del Eterno. A todos, algunos los ubico más, a otros menos. Alejandra, bendiciones. Que el Eterno les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. De Maite Ortega, Pau Azul. Y muchas, pero muchas bendiciones. Desde Argentina, bien. Bendecimos todas las naciones también. Bendecimos en esta hora, porque justamente esta fiesta también tiene que ver con las naciones. Así que, en honor al tiempo, vamos a comenzar orando. Ya les saludé a mis papás también. Alexis Garrido, que siempre ellos están conectados, fiel. Les cuento, el pastor me acaba de mensajear, por eso tuve que retrasarme unos minutitos, porque me escribió, él va viajando, él va viajando a... Al... Hasta New Jersey. Él ya va viajando, va arriba del bus, del ómnibus, va a viajar 5 horas, va a llegar la madrugada, para llegar mañana ya en New Jersey. Así que, vamos a tenerlo seguramente mañana. Pero yo les prometo, yo les prometo que vamos a dar la otra parte de Sukkot. ¿Cómo la celebró Yeshua? La parte, vamos a terminar, hasta ahí vamos a llegar. Pero a mí me interesa mucho que usted entienda esta fiesta. ¿Por qué esta fiesta es tan importante como las siete fiestas del Eterno? Así que, vamos a comenzar orando en esta hora. Ya le hemos saludado a los que más hemos podido. A los que no, les envío mis cariñosos saludos. Gracias por el cariño, por el respeto que siempre ustedes nos tienen. Gracias por estar ahí presentes. Gracias por apoyar al pastor. Ahí está mi querida Grace Roja, mi tocaya roja, igual que yo. Por estar apoyando al pastor en cada una de las conferencias que él estuvo. Él ya le queda a los últimos, ya en New Jersey, en estos días. Él hasta el viernes, si no me equivoco, él va a estar celebrando el Shabbat. El sábado irá a estar con el pastor. Y el domingo, él termina. El domingo, ojo, él termina en vivo. Lo más probable que va a ser desde el hotel, donde él está alojado. Él mismo alquiló un salón de conferencia para terminar con la fiesta de... Con la fiesta de... A ver, quiero leer este mensaje nomás. Les quiero decir a Cristian Giovanni que yo no predico. Primero que nada. Yo soy maestra. Yo estoy enseñando. No estoy predicando. Predicar es pescar un versículo al azar y decir, ay, a ver, ¿de qué puedo predicar? A ver, predico de la desobediencia, predico del diezmo, predico de la falta de amor. No. Solamente le quiero decir eso. Soy maestra de raíces hebreas. Como muchas maestras. Entra en internet. Hay muchas maestras. No soy pastora ni predico. Y muchos me dicen pastora por cariño y respeto solamente. ¿Ok? Estoy, tampoco estoy enseñando Torah. Estoy enseñando raíces hebreas. Porque no va a faltar el que me va a aparecer por ahí, que judío me va a decir. No, porque la mujer no puede enseñar Torah. Bueno, estamos enseñando raíces hebreas. Que el Eterno le bendiga. Y si no le gusta el programa, Cristian Giovanni, le invito con toda la amabilidad del mundo, a que se retire de este programa. Porque lo que yo voy a entregar, lo que el Eterno me dio, le gusta a usted o no le gusta a usted. Que el Eterno le bendiga, ¿eh? Quiero ahí ya. Ahí estamos. Bien. Ahí estamos. Entonces vamos a orar. Bendito eres, Señor Rey del Universo. En esta hora estamos delante de tu presencia. Primeramente dándote gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de enseñar tu palabra. Señor, gracias te damos. Porque somos maestros, Padre, de estas raíces que tú nos dejaste, que tanto el cristianismo desconoce, Señor. Gracias te damos en esta hora. Bendice cada nación. Bendice cada familia representada en este momento, Padre. Y te rogamos, Señor, que tu bendición repose sobre nuestras vidas. Señor, gracias te damos por Ecuador. Padre, estuvimos orando, estuvimos sufriendo con nuestro corazón, por nuestros hermanos ecuatorianos, por todo lo que ahí estaba sucediendo. Padre, amado, te damos gracias. Porque de alguna manera el conflicto ha cesado. Bendice, Señor. Bendice todas las naciones representadas a través de tus hijos, Padre. Oramos por Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, Padre. Como dice tu palabra, orad por la paz de Jerusalén para que seáis bendecidos. Y nosotros queremos ganar la bendición. Es por eso que oramos también por la paz de Jerusalén. Oramos por el pastor que va viajando, camino de Washington, D.C., hasta New Jersey. Guía, Señor, ese bus donde él va viajando. Bendícelo, guárdalo. Sigan usándolo como lo has usado hasta ahora, Padre amado. Síguelo honrando, como decía el hermano Miguel Valle. Gracias por la honra que le has dado a tu siervo, Padre, que ha podido llevar tus raíces hebreas, Señor. Y que toda una iglesia se haya vuelto a las raíces hebreas desde el pastor. Te damos gracias, Padre amado, porque eso solamente tú lo podías hacer. Bendice a los hermanos. Bendice, Señor, nuestra vida, porque tu palabra ya está bendecida. Ahora les queremos compartir tu eterna y poderosa palabra en el nombre de Yeshua. Amén, 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 amén. Bien, que el Eterno les bendiga. Sean todos, todos muy bendecidos en esta hora. Le damos gracias, gracias, mis queridos, por estar ahí. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Bien, Sukkot, comenzamos. Después usted nos diga. Yo no sabía que estábamos en Sukkot. A mí nadie me enseñó, por eso les digo, hice un alto con mi pechito, con mi garganta, que estuve en cama, para poder estar con ustedes y poder enseñar lo que es la fiesta de Sukkot. Vamos a estar viendo la perspectiva levítica, lo que fue ordenado, ¿no es cierto?, en la Torá. Y les prometo que si no es mañana, dependiendo, me tengo que poner de acuerdo con el pastor, si no es mañana, el jueves, les prometo que terminamos con Sukkot desde nuestro Yeshua Hamashia, porque él es el centro de toda la fiesta, él es el único. Amén, amén. Vamos a estar tomando un tecito para ir calentándonos. Sukkot, una de las cosas, ¿no es cierto?, que pasa cuando el Mesías regrese, no habrá luz en la tierra. Decíamos y acabamos de celebrar nosotros la fiesta de John Teruah, que es una fiesta donde la tierra está en oscuridad. Por dos días y medio, la luna está en oscuridad. Ahora, acabamos de celebrar John Teruah, hace un par de días atrás, y también, ¿no es cierto?, al día 15 del mes de Tirri, celebramos también Yom Kippur, que fue la semana pasada. Hace una semana comenzamos, ¿se acuerdan?, el martes a la puesta del sol, hasta el miércoles a la puesta del sol. O sea que el martes que pasó, nosotros ahora estábamos a full, en ayuno total de 24 horas en la fiesta de Yom Kippur. Ahora, ahora después, ¿no es cierto?, de la fiesta de Yom Kippur, el día quinto, dijo el Eterno, el día 15. O sea que si cayó día miércoles, se cuenta el primer día. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Este domingo que pasó a la puesta del sol, comenzó la fiesta de Sukkot, que el pastor también estuvo haciendo mucha mención en estos días, allá desde las conferencias, ahí en Virginia. El pastor estuvo también hablando un poco de lo que era la fiesta, conocida también como la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que es Sukkot? Sukkot es una morada, o lugar de morada temporal. Eso es, lugar de morada temporal. Amén. Entonces, decíamos que como la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto?, o en español conocida como tabernáculo, es un lugar de morada temporal. Es la fiesta de la cosecha, y en hebreo la palabra es Sukkot. Ahora, en Génesis capítulo 33, versículo 17, nosotros vemos por primera vez, vamos a leer, Génesis 33, 17, vemos por primera vez la palabra Sukkot, con Jacob. Génesis 33. Génesis 33, 17, dice así. Y Jacob fue a Sukkot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabaña para su ganado. Por tanto, llamó nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó aquel lugar? Lo llamó Sukkot. Ahí está. Entonces, la primera vez que nosotros vemos la palabra Sukkot, la encontramos, ahí está, en Génesis 33, capítulo 17. Ahora, ¿qué es lo que es Sukkot? Es la fiesta de los siete días más un día agregado, ¿ya? El primero y el último día son Shabbat. Son Shabbat altos. Es como cualquier Shabbat, ¿no es cierto?, que nosotros celebramos los días viernes a la puesta del sol alta. Pero cuando caen, dentro de las fiestas, los Shabbat se les llama Shabbat alto. Es la séptima y la última fiesta, ¿no es cierto?, que nos enseña Levítico del Eterno. Y esta fiesta también está pegado, en el octavo día, con lo que se llama la Simjatorá. La Simjatorá, que es la Simjatorá, es lo que nosotros enseñamos como las Parashah, se dividen en porciones. La Torá, que son Génesis, Éxodos, Levítico, Número de Autronomio, que son los cinco libros que escribió Monset. Se dividen, ¿no es cierto?, en partes y se van estudiando a través de un año. Ahora, de aquí nace lo que es conocido en Estados Unidos, como también la fiesta de Acción de Gracia, ¿no es cierto? Ahora, cuando termina la Simjatorá, termina Sukkot, el último día, y viene la Simjatorá. Y cuando algo termina, ¿qué hace usted?, va nuevamente al comienzo. Entonces, cuando yo voy nuevamente al comienzo, ¿dónde voy? Voy al libro de Bereshit o al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio, creó el ojín, los cielos y la tierra. Entonces, aquí hay una tremenda revelación. Ahora, en esta Simjatorá, ¿no es cierto?, es, como decíamos, tomar estas partecitas y estudiar la Torá, ¿no es cierto?, termina justo, ojo, termina la fiesta de Sukkot, o también conocida como la fiesta del año, la gran fiesta, porque esta sí que es una fiesta de gozo, de alegría, de júbilo. Y regresamos a Génesis, como decíamos, 1-1. Ahora, ojo, ¿cuántos quieren una revelación en esta noche? A ver si están despiertos, si están ahí, si están con el oído atento a querer tener una revelación. ¿Cuántos quieren una revelación? Hermano, durante el último Sukkot, escúcheme bien, va a llegar el día, cuando venga nuestro Yeshua, en una fiesta de Yon Teruah, cuando él regrese, ahí está mi querida Dunia, le mando un besito, mi querida mamita, ella me dice, mamacita, mamita, no sé cómo me dice ella, con tanto cariño que me trata. Le mando un besito a usted, a su marido, a su familia, lo mejor del eterno. Gracias por el cariño, la saludo, porque ella es muy preocupada de mí, siempre está al pendiente, tiene un corazón así de gigante, mi querida Dunia Cleven. Entonces, durante el último Sukkot, aquí viene una tremenda revelación, hermano. Así que yo quiero que usted esté enganchado, porque esta enseñanza es, pero revelación, tal revelación. Durante el último Sukkot, él va a crear, ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, mientras todavía estamos en esta tierra, termina, ¿no es cierto Sukkot? Nos vamos a la fiesta de la Simja Torá, que es un día, que sería agregado, y de ahí nos vamos nuevamente al comienzo. Pero cuando sea el último Sukkot, que nuestro Yeshua haya vuelto, nosotros vamos a tener, ¿qué vamos a ir? A un cielo nuevo y a una tierra nueva. Ahí está. Ahora, cuando Cristóbal Colón viene en el año 1492, en la Inquisición Española, que no voy a decir santa, porque de santa no tuvo nada, él vino y no solamente descubrió América, ¿no es cierto?, de este continente. Cristóbal Colón era, ¿no es cierto?, nieto de su abuelo, que era judío, que conocía, conocía bien la palabra. ¿Y de dónde cree usted que nace la fiesta de acción de gracia que trae, que celebran, ¿no es cierto?, los hermanos americanos, creo que son los primeros días de noviembre, algo por ahí, del año pasado, me acuerdo que el pastor estaba allá en Estados Unidos cuando fue la fiesta de acción de gracia, nace justamente de la fiesta de Sukkot, por si usted no lo sabía. Ahora, desde el día más solemne del año que acabamos de tener, que fue el día Yom Kippur, que la Biblia, la palabra nos enseña que es el día más solemne, es el día más ceremonioso, es una de las fiestas más solemnes que el eterno, hay un contraste, porque desde ese día tan solemne que acabamos de salir en Yom Kippur, pasamos a algo que es Sukkot, que representa aquí, las bodas del cordero, y las bodas siempre representan alegría, las bodas representan gozo. Ahora, esta boda, ¿no es cierto?, que es bajo una sukká, de ahí viene la palabra sukkot, ¿por qué creen ustedes que los judíos se casan bajo una sukká? Ojo, lo único en el mundo que se va, y nosotros decimos judía, porque como son de los judíos, o sea, a lo mejor fuera árabe, le diríamos arabita, no sé cómo le diríamos, si la sukká se hiciera en Paraguay, le diríamos paraguaya, o por decir, bueno, nosotros a todos le ponemos nombre, buenas noches mi querido hermano Miguel Váez, que el eterno le bendiga, un gran shalom también para usted. Entonces, está sukká, ¿no es cierto?, que viene la palabra sukkot, que son cabañas, son viviendas, como acabamos de decir hace un ratito, temporales. Y ahí tendríamos que ir en Levíticos capítulo 23, para que usted no crea que yo estoy hablando algo que se me ocurrió. Levíticos capítulo 23, versículo 39, 23, 39, dice, Pero, a los quince días del mes séptimo, ahí está, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh, por siete días, el primer día será de reposo, y el octavo día también será de reposo, ahí está. O sea, que el primer día y el último día son Shabbat, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que conmemora la fiesta también de Sukkot, ¿no es cierto?, o conocida como la fiesta de los tabernáculos, conmemora también la construcción del primer tabernáculo en el desierto, donde habitaba esporádicamente, temporalmente, por así decirlo mejor, temporalmente el Ruach Akadosh. Ahí él hizo una moral, ¿no es cierto? Ahora, cuando Yeshua dijo que él vino y moró entre nosotros, ojo, él no es cuando vino por primera vez, y hay que hacer esa aclaración, ¿por qué? Porque se dice que Yeshua no tenía dónde reclinar su cabeza, y claro, yo creo personalmente que Yeshua no tenía una moral aquí, acá, en la tierra, ¿no es cierto? Él no tenía un hogar aquí, digamos, físico en la tierra, pero evidentemente que él tenía un lugar, y aquí, hermano, se viene otra tremenda revelación, tremenda revelación. Entonces, cuando el Eterno le pide, ¿no es cierto?, a Moisés y a Aarón, que tome algo, que tome los riemos, que tome las ofrendas, lo que habían traído, todo el oro, todo lo que ellos habían traído de Egipto, y que hagan algo, y que construyan, ¿qué? Que construyan un tabernáculo, donde él iba a estar temporalmente en ese tabernáculo. Ahora, ¿cuántos quieren en esta noche una revelación? ¿Cuántos quieren saber por qué ese tabernáculo iba a ser temporal? ¿Cuál era el tabernáculo que el Eterno estaba esperando? ¿Cuántos quieren saber quién era ese tabernáculo? Hermano, ese tabernáculo eres tú, tú que me estás escuchando, tú eres ahora la morada del Ruach Akadosh, porque la palabra nos enseña que somos ciertos real sacerdocios, que somos, y que el Eterno mora en nosotros, que el Ruach vino a morar, por lo tanto, él se hace, para que tú veas el amor de él, él se hace una morada temporal en el desierto, porque la verdadera morada ibas a ser tú, ahí donde él iba a venir, iba a morar, iba a avistar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le está hablando el Eterno realmente en esta noche? Estamos tan acostumbrados a ver que, no es cierto que Yeshua vino, que murió por su pueblo, pero ojo, él ya lo había hecho antes, cuando, cuando él vino y fue morada esporádicamente, por un tiempo determinado, en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto. Yeshua, ahora, cuando Yeshua viene, él es el tabernáculo viviente, por eso que dice el libro de Juan, que él vino y se hizo tabernáculo, se hizo morada, se tabernaculizó, dice en el hebreo, él vino a hacerse morada. Ahora, mírala, yo no sé si de repente nosotros creemos que el Eterno tiene así un chispazo, pum, se pega un chispazo como, uh, me gusta el número 7 y le voy a ponerle a todo 7. Porque mira, en la séptima fiesta del año, ocurría en el séptimo mes, la cual sucedía durante la séptima luna, llena del año, y se celebraba por 7 días. Todo es 7-7-7, una fiesta, ¿no es cierto?, de 7 días, que está con un día agregado. Técnicamente, ese día está separado, que es el día de la Sin Hatorá, el día de la dedicación del templo, un día importantísimo. Es una fiesta, mis queridos hermanos, de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenemos 7 milenios desde la creación, y debe separarse un octavo milenio, que representa, ¿qué? Ese octavo día, representa el octavo milenio, ¿no es cierto?, que es cuando Él venga. Y cuando venga, Él va a traer un cielo nuevo, y una tierra nueva. O sea, hermanos, todo esto, que dura 7 días, que en el mes séptimo, en la séptima luna, es un sentido profético. Tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con todo esto. O sea, hermanos, aquí nada es al azar. Nada es porque al Eterno se le ocurrió, porque tuvo un chispazo de suerte, porque a Él inventó nomás. No, 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 hermanos. Todo es profético lo que aquí está ocurriendo. Ahora, esta fiesta, ¿qué hace? Esta fiesta nos acerca a Él. ¿Y cómo nos acerca? Recuerde que comenzamos con el mes Elul, y tuvimos los 30, 40 días que hicimos Teshuvá, y los últimos 10 días, ¿no es cierto?, en Yon Teruah, ¿no es cierto?, o Rok Shashaná, cabeza de año, Yon Teruah, nosotros tuvimos 10 días donde hicimos Teshuvá, donde hicimos arrepentimiento, donde nos quebrancamos, y llega Yon Kippur, ¿no es cierto?, donde nosotros sabemos que hemos sido sellados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, con toda esta preparación de estos días de Teshuvá, de buscarle ayuno, ruego, súplica, ¿qué es lo único que estamos buscando? Estamos buscando conocer el novio, y entender que Él viene por una esposa sin mancha y sin arruga. Él viene a buscar un pueblo, Él viene a buscar una, ¿no es cierto?, una nación, y de las dos casas, de la casa de Judá, y de la casa de Efraín, o de la casa de Israel, o el reino del norte, del reino del sur, Él hará un pueblo, ¿amén? Ahora, nosotros, ¿qué estamos?, estamos preparándonos. Todas estas fiestas son figura y tipo, hermano, es como un ensayo, es una preparación, es como cuando el actor, yo estudié teatro en Chile, y es como cuando tú te preparas para una obra de teatro, tú tienes que tener previo ensayo, o sea, no es llegar y tirarte y hacer una obra, no, ¿no es cierto?, vienen los papeles, a cada uno se le entrega los guiones, tenemos que estudiar los guiones, después tenemos que unir todos los personajes para poder lanzar la obra, en nosotros lo que estamos ahora es preparándonos, ¿para qué?, para el gran día, para el día en que, lastimosamente no está mi nietito, si no tendría aquí el chofar al lado sonando, para el día en que, en que, en un Yom Teruah, nosotros escuchemos ese chofar, y en Yom Kippur, ¿no es cierto?, que dijimos que escuchamos un solo chofar, ¡pum!, y el libro fue sellado, nosotros estamos esperando que en un Yom Teruah venga nuestro Mesías, ahora, ¿qué se hacía en esta fiesta?, hermano, se mataban 70 novillos, 70 novillos eran sacrificados, ahora usted dirá, ¿será que el Eterno quería, ¿por qué el Eterno quería tanta comida?, ¿será que el Eterno quería hambre?, ¿por qué tanto animal?, ¿por qué tanto sacrificio?, ¿que le gusta la sangre?, ¿qué es esto?, hermano, se mataban 70 novillos, ¿no es cierto?, durante la fiesta de Sukkot, porque, ¿qué dice Génesis?, ¿qué nos enseña Génesis?, en el capítulo 10, que hay 70 naciones en el mundo, entonces, lo que hacía el pueblo de Israel, en la fiesta de Sukkot, era matar un novillo, por cada nación del mundo, y en cada una de esas naciones, estaba usted, entonces, todo, ¿no es cierto?, los que odian, o los que odiaban a Israel, si hubiesen sabido, lo que Israel estaba haciendo, tal vez hubiese mandado hasta, hasta ejército, a resguardar, la muralla de Jerusalén, por lo que ahí adentro se estaba haciendo, hermano, Israel, mataba un novillo, por cada nación, o sea, que ellos estaban intercediendo, aún, por nosotros, esta es una de las fiestas, ¿no es cierto?, donde el eterno, ¿qué trae?, trae al arrepentimiento, ahí está, a las naciones, y nosotros, ¿de qué?, le ayudamos, ¿cómo?, a arrepentirse, enseñándoles la palabra, hermano, ¿cómo irán?, si nadie les predica, recuerdo también, el día que el pastor estuvo, por primera vez, en Nueva Jersey, y alguien comentó ahí, dijo, ¿qué hace el pastor cubillo, en esa iglesia?, para más, ese día, había un apóstol invitado, creo, le invitaron a un apóstol, que pasó a saludar, ¿qué hace el pastor cubillo, ahí, donde hay un apóstol, cuando él predica, en contra?, hermano, ¿cómo a veces, somos adelantados, a juzgar, sin conocer, los planes del eterno, mira lo que el eterno, tenía preparado, en ese lugar, ese pastor, se iba a volver, con toda su congregación, a las raíces hebreas, entonces, hermano, de repente, nosotros no tenemos, que ser tan cerrados, como nuestros hermanos cristianos, van a saber, de raíces hebreas, si nosotros no le enseñamos, si nosotros terminamos, criticándole a ellos, si nosotros terminamos, condenándole a ellos, al final, nosotros, nos volvemos, más legalistas, que ellos, ¿por qué?, porque no queremos, nada con los cristianos, no queremos, y que los cristianos, están más o menos, condenados, y los cristianos, porque dicen Cristo, porque dicen Jehová, no hermano, como diría el pastor Cubillo, por favor, ¿de qué estamos hablando?, Israel, aquí, en la fiesta de Sukkot, mataba 70 novillos, 70 novillos, incluso, entre esos novillos, iban países árabes, y ellos estaban intercediendo, por esos países, entonces, el mundo, hermano, no tiene idea, de lo que nosotros, estamos celebrando, hoy en día, como había ahí, por ahí, un hermanito, no sé si hermano, no sé si decirle hermano, o no decirle hermano, porque hermano, el mundo, y el mundo cristiano, entre comillas, no tiene idea, de esta fiesta, como no tiene idea, que el verdadero nombre, de él es Yeshua, que el verdadero nombre, del eterno, es Yud, Hedban Hei, o conocido, traducido, por los mazoretas, le pusieron vocales, para que lo pudiéramos pronunciar, Yahweh, porque su nombre no es Yahweh, es Yahweh, Yahweh, no Yahweh, como algunos le dicen, Yahweh, entonces, hermano, que Yeshua fue judío, que vivió como judío, que comió como judío, que nunca usó una capa romana, que era atravesada, que él usaba talib, que él comía, comía kosher, y son los cristianos, los que más nos condenan, a nosotros, más que los católicos, y supuestamente, ellos están, supuestamente, adorando, al mismo, santo y bendito de Israel, que estamos adorando a nosotros, pero a nosotros, nos dice, judá y santo, nos dicen, como a mí me han dicho, el año pasado, no sé, una señora me dijo, cállate perra judía, me dijo, hermano, y para tratarle de perro, a alguien, o de perra, tienes que ser, alto falta de respeto, creo yo, yo nunca le diría, a alguien perra, hermano, perra, no sé, pero bueno, a mí no me afectó, que la persona esa, me dijera, perra judía, entonces, hermano, estamos tan, supuestos siempre, a qué, estamos tan, supuestos, a, a juzgar, a abrir nuestra boquita, para muchas veces, lo único que hacemos, es, meter la patita, ahora, aquí, en estos días, hermano, yo se lo he firmado, que ni siquiera, la iglesia cristiana, evangélica, sabe que está celebrando, la fiesta, que en Israel, y que la palabra, hermano, que Israel, aquí, aquí hermano, la palabra, dice que estamos en la fiesta, en los tabernáculos, hermano, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, pero supuestamente, estamos judaizando, amén, entonces, cada día, sería, no es cierto, de esta fiesta de Sukkot, representa, no es cierto, mil años, el octavo, es el gran día, decíamos, donde estamos esperando, que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, se mataban 70 novillos, eran sacrificados, se celebraba, después de qué, se celebraba, después de la cosecha, y después de la, no es cierto, de presionar, las uvas, no es cierto, que darían origen, al vino, hermano, que se hace, en esta fiesta, se toma, el vino, aquí está, porque es una fiesta, que está representada, con el vino, se come, el pan, aquí tengo, una jala chiquitita, usted si quiere, lo puede comer, todos estos días, pero el primero, y el último día, lo tiene que tener, pan, la jalada, una jalada, para el domingo, a la puesta del sol, mira, en la iglesia, acá en Lambaré, vamos a estar haciéndolo, el sábado, después de la reunión, como un ensayo, pero no voy a salir en vivo, para que los hermanos, aprendan a celebrar, también en sus casas, pero el pastor, va a estar el domingo, en vivo, celebrando, el término de la fiesta, Shavuot, en el tiempo correcto, yo le dije a los hermanos, de Paraguay, no es Shavuot, lo que vamos a celebrar, les voy a enseñar, a que ustedes celebren, y puedan hacerlo, también en sus casas, hermano, porque nosotros, por el ministerio, no es cierto, porque somos un ministerio, apocalipsis con café, unos están en México, otros están aquí, otros están allá, no nos podemos reunir, entonces, muchas fiestas, ustedes las van a tener que celebrar, solitas en su casa, muchos de ustedes, van a la iglesia cristiana, todavía, pero donde ustedes están yendo, no están ni ahí con las raíces hebreas, y menos celebrar las fiestas del Eterno, entonces, que es lo único que queda, es que ustedes las celebren en la casa, y es lo que en esta noche, yo les quiero enseñar, y en estos días, mañana, pasado mañana, también, si así el Eterno, y mi, 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 mi gargantita, mi voz, me lo permiten, les vamos a estar enseñando, entonces, tiene que ver, con cosecha, y tiene que ver, con vino, tiene que ver, con cosecha, y tiene que ver, con vino, puede tomar todos estos días, si quiere, un vasito hermano, no se me vaya a emborrachar tampoco, tenga cuidado, entonces, después de la cosecha, después, no es cierto, de presionar la uva, el Mesías, no es cierto, viene, en la fiesta, en las trompetas, que es lo que nosotros estamos esperando, que es John Teruah, no es cierto, donde dice que hay, dos días y medio, de luna oscura, oscuridad total, sobre la tierra, entonces nosotros, que es lo que sabemos, sabemos el tiempo, en el que él va a regresar, pero el día y la hora, solo el padre, que está en los cielos, nuestro Abacadol, es el que lo sabe, luego, hay diez días, no es cierto, de asombro, que son los diez días, que nosotros ya, acabamos de pasar, lo acabamos de celebrar, día de terror, donde hemos suplicado, su perdón, el pueblo de Israel, usted vio el muro, los lamentos, lleno de gente, no es cierto, ahí, pidiendo, suplicando al Eterno, ahora, estos días de terror, están relacionados, con qué, con qué están relacionados, están relacionados, con la presión, del vino, aquí yo le saqué a Yancito, Yancito tiene muchas frutitas, le saqué la uva, entonces, esta fiesta, tiene que ver, con la presión, con la presión, de la uva, y aquí le quiero enseñar, cuántos quieren una revelación, cuántos quieren, cuántos están siendo bendecidos, con la palabra, en esta noche, amén, sí, lógico, hermanita linda, claro, el Shabbat semanal, es todos los, este es Shabbat alto, los Shabbat de la fiesta, son Shabbat alto, este viernes, obviamente, todo, todo, todos los viernes, a la puesta del sol, de todos los días del año, existe Shabbat, cuando la fiesta, cae entre medio, y toma un Shabbat, se llama Shabbat alto, o la fiesta, cae entre semana, supongamos, pesa, cae día miércoles, ese día miércoles, Shabbat alto, Shabbatón, pero, hermano, eso, todos los días viernes, es Shabbat, Shabbat y Shabbatón, o Shabbat alto, no es lo mismo, los Shabbat altos, se dan solamente, en la fiesta, ¿qué pasa con la uva? ¿qué pasaba con la uva? aquí yo tengo un racimito de uva, ¿cierto? de yancito, que está muy relacionado, con esta fiesta, que estamos, que estamos viendo, dice que la uva, tenía que ser presionada, porque en esta fiesta, vamos a ver al final, cómo se toma vino, eran presionada, pero ojo, ahora, la uva, lastimosamente, no traje la, no olvidé de traer de la heladera, mi, tenía, aceituna, pero bueno, me olvidé ya, la uva, se presiona con el pie, para sacar vino, a diferencia, de la aceituna, se presiona con piedra, pero la uva, con el pie, ahora, ¿es coincidencia esto? ¿qué es Apocalipsis 1915? vamos, para allá, Apocalipsis 1915, porque hay que tener, de Biblia, para todo esto, siempre hay que ser, bien bíblico, lo más bíblico posible, será casualidad, será coincidencia, que esta fiesta, que está relacionada, con el vino, ¿no es cierto? Dice, ¿qué dice en Apocalipsis, ahí, ahí, 1915, de su boca, sale una espada aguda, para herir con ella, a las naciones, y él, la regirá, con la vara de hierro, y él, o sea, Yeshua, pisa, el lagar, del vino, del furor, de la ira, de el ojir, todo poderoso, estamos hablando, que estamos esperando, Yon Teruak, su venida, Yon Kippur, separa, los cabritos, de la oveja, los buenos, de los malos, y, Sukkot, las bodas, del cordero, pero para usted, entrar a las bodas, usted tiene que haber sido, sellado en Yon Kippur, no piense, que van a entrar, en las bodas del cordero, si usted aquí, no fue sellado, si usted no se arrepintió, si usted no hizo, el Teshumá, que usted tenía, que haber hecho, amén, entonces, él aplastará, a sus enemigos, con que, con sus pies, él, solamente él, y no con piedra, sino que son, sus piernas, no es cierto, las que lo aplastan, porque piedra, no le resuena a usted, un versículo bíblico, dice que nuestro Yeshua, es la piedra angular, Abén, que Abén, es hijo, también en hebreo, uno de los significados, no es cierto, la piedra angular, que qué, la piedra angular, que las naciones rechazaron, pero que usted, la ha aceptado, el día que usted aceptó, a Yeshua, en su corazón, no es cierto, usted, recibió, esa piedra angular, que es la piedra, que usted lo está sosteniendo, por eso que él viene, él viene, y aplasta, con su pierna, dice, después, no es cierto, de la cosecha, no es cierto, y aplastar la uva, viene la celebración, de su cod, aquí es fiesta, como la canción, que tiene el pastor Cubillo, hagamos fiesta, esa está en el nuevo CD, hagamos fiesta, ayahue, termina, hagamos fiesta, hagamos fiesta, le estoy cantando un pedacito, hagamos fiesta, ayahue, habla de la fiesta, ven, subamos todos juntos, al monte de sí, pero no las puedo cantar, porque si no, el pastor me va a retar, bueno, ese es para el segundo CD, para que usted lo esté comprando, amén. Entonces, aquí, de la cosecha, se pisa el vino, viene la celebración, de su cod, ahora, ¿qué es lo que es su cod? ¿qué es lo que representa, estas tiendas, que antes, el otro día, me llamaba un hermano, me decía, maestra, quiero saber, cómo hacer la suca, cómo se hace la suca, qué representa, yo, nunca he hecho, nunca hemos hecho, con el pastor, y este año, que queríamos hacer, justo coincidió, que el pastor está en Estados Unidos, yo estoy solita, cómo era hacer suca, hoy día está llovinando, ayer llovió, aquí es Paraguay, ya me veo con una suca allá afuera, estaría toda mojada, eso depende, hermano, también de su país, depende del clima, en sí, nos vamos a, ay, don, atrás de la suca, que hay que hacer suca, puede usted adentro de su casa, poner una tienda, eso es algo, ya que queda a su, a su, a su entera elección, ustedes deciden, ¿no es cierto? Ahora, no sé, no sé si el hermano de Abadillo, me puede tomar ese dato de, Erickson Montoya, porque la verdad que de aquí, alcanzo a ver algo, y no entiendo muy bien, o me puede escribir después, hermano, si usted me puede escribir, en mi messenger privado, le agradecería, porque no entiendo nada, lo que está en el mensaje ahí, dice que hay problema con los libros, pero no, no sé, bueno, entonces, ¿qué representa esta suca, esta cabaña, ¿no es cierto? Es la vida, en su plena sencillez, repito, ¿qué representa la suca? Es la vida, en su plena sencillez, porque como vivieron nuestros padres, como vivieron nuestros padres, en el desierto, eran nómales, andaban de aquí para allá, en Calpa, siempre mirando el cielo, tenían de techo ahí las estrellas, entonces, ¿qué puede hacer usted, en estos días, si el clima se lo permite, mi mamá me decía, si salgo allá aquí en Chile, ahora a comer afuera, me va a dar neumonia, porque son unos fríos todavía, ahí está, si el clima se lo permite, salga, tómese un tecito, cuando comienza a atardecer, tome leche, todos los derivados de los lácteos, puede tomarse una tacita de leche, hágase un pancito con queso, o dulce de leche, o hágase una leche licuada con algo, porque esa era la tierra, que ellos iban a entrar, la tierra, que iba a fluir leche y miel, si tiene miel, un te pancito ahí con miel, y si puede, si puede, comer afuerita, no importa que no haga el azúcar, pero mirando el cielo, hágalo, si no puede, no se preocupe hermano, el azúcar no es lo principal, acá, el azúcar es la vida, en su espléndida sencillez, eso es todo, ahora, hoy en día, vivimos en un mundo, en que se nos ha enseñado, que mientras tú más tienes, más bienes tienes, tú eres mejor persona, o eres más importante, pero aquí en la palabra, dice que esta azúcar, es algo simple, algo sencillo, es con rama, es con una enramadita, hermano, no se vaya a mandar a hacer una azúcar, pero así, no sé, de hierro, con la última, no hermano, esa no es la verdadera azúcar, la verdadera azúcar, es algo simple, algo, su vida, en plena sencillez, hay veces, no es cierto, en que vale la pena, soltar hermano, suelte su celular, si usted se quiere hacer un tiempo, con el eterno, hermano, desconectese un poquito, de su celular, de su tablet, de su computadora, y usted va a ver, que el mundo va a seguir viviendo, hermano, en, 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 Yom Kippur, muchos hicimos ayuno, de las redes sociales, estuvimos 24 horas, sin redes sociales, y nadie se murió, hasta lo que yo sé, ninguno de las apocalícias, con café, se murió, yo no me morí, y ahí está, hermano, también es bueno, desconectarnos, de todo esto, apagar tu computadora, hermano, porque, ¿sabés qué? Si tú apagas tu computadora, tú igual vas a sobrevivir, todos estos días, son siete días, que se le llama, semisanto, donde yo siempre digo, les prometo, que le voy a tener la cita, pero esa la voy a tener, en el otro estudio, muchos sin saber, hospedaron ángeles, ya lo hemos dicho, muchas ocasiones, si alguien viene, te pide comida, te pide algo, hermano, no lo niegue, no niegue la comida, no niegue, si ves a alguien, sin calzado, y tú le puedes dar, bendicele, si ves a alguien, sin ropa, si tienes un vecino, que tú sabes, que está pasando necesidad, y tú puedes bendecirle, convívere, hazlo, hermano, eso es, eso es la fiesta de Sukkot, para allá vamos, simboliza, que él habla, a los humildes, y con tristos de corazón, él, en nuestro refugio, no es cierto, esta es, es como una ceremonia de boda, la cupá, no es cierto, donde se casan los novios, es la presencia de él, glorificado, eso es lo que representa, no es cierto, ahora, nosotros le ponemos título, a todo hermano, lastimosamente, hay cosas que le llamamos cristiana, que no son, y no tienen nada de cristiano, como por ejemplo, la navidad, la navidad, la cristiana navidad, que de cristiana no tiene nada, porque quien nacía ahí, todos, todos, todos los que adoraron, a Dios Sol, a Tamus, eran adorados, y supuestamente nacían, el 25 de diciembre, hermano, y aquí ocurre, algo tremendo, para allá vamos hermano, ¿por qué? porque ellos, se casaban, bajo esta, esta cupá, no es cierto, ¿por qué? porque representaba, la presencia, de Elohim, representaba, que todo, quedaba atrás, hermano, nosotros, somos buenos, para ir al pasado, nosotros, somos buenos, para ir a pescar allá, a todo lo que pasamos, lo que vivimos, lo que sufrimos, cuando tú te casas, cuando tú vienes al eterno, cuando tú te entras, como dice Job, cuando tú entras, en amistad con él, hermano, te irá bien, hermano, tú vas a ser bendecido, hermano, tú, sobre ti, hay, hay bendiciones, entonces, esto representa, esta cupá, representa, la presencia, del eterno, sobre nuestra vida, y esto simboliza, cuando el Mesías, regrese, ¿no es cierto?, y que representa, y cenaremos con él, bajo, su estandarte, porque, ¿qué dice la palabra?, que su estandarte, sobre mí, es amor, ahí está, ahora, esto lo hemos repetido, más de 50 mil veces, tanto el pastor Judillo, como yo, Génesis 1, 14, donde dice, que estos, se terminarán de estaciones, la palabra estaciones, ahí es, Moedim, fiesta señalada, un tiempo apartado, es un tiempo, ¿no es cierto?, en que el eterno, prepara, se para, ¿para qué?, para pasar contigo, si tú sabes bien, cuando, tú debes ir a una reunión, tú nunca vas a dejar de ir, me explico, ¿cuántos de ustedes celebran, los aniversarios de matrimonio?, ¿quiénes tienen pendiente, la fecha de su aniversario?, hermano, y te doy un consejo, a los varones que están, mejor que te acuerdes del aniversario, porque si no te acuerdas del aniversario, capaz que tu esposa, el otro día, te deje durmiendo afuera de la casa, me explico, hay tiempo, hay citas, como los cumpleaños, como los aniversarios, nacimiento de nuestros nietos, de nuestros hijos, hermano, que nosotros, nunca lo vamos a dejar pasar por alto, me explico, me explico, Levítico 23.2, quiero leer, Levítico 23.2, dice así, habla a los hijos de Israel, y dile, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales, proclamareis como santas convocaciones, serán estas, y ahí vienen, hermano, son de Yahweh, son del eterno, no son suyas, nosotros, ¿qué es lo que somos? Nosotros somos los invitados a la fiesta, me explico, si yo le invito a usted, a mi cumpleaños, usted es un invitado, pero usted no es cumpleañero, el 17 de noviembre, que paso el dato, que ya está por llegar, ya está faltando menos de un mes, cada día domingo, solamente que justo me cae día domingo, no voy a poder estar conectado con ustedes, ni sábado, ni domingo, ni el lunes, porque nosotros el lunes no tenemos programa, así que, me van a poder saludar, recién el día martes, o el día viernes en el Shabbat, me van a poder saludar antes, me explico, hermano, en estas fiestas, estas siete fiestas, nosotros somos los invitados, nada más, somos los invitados, no somos, no somos, los dueños de esta fiesta, ni esta fiesta es del pueblo de Israel, ni estas fiestas son judías, como el pueblo cristiano evangélico le ha puesto, ah, no, son las fiestas judías, aquí lo acabo de leer, y leí la reina Valera, para que después no me vayan a decir, ah, que está leyendo la versión hebrea, fiestas solemnes de Yahweh, Moedín, son tiempos apartados, que él apartó para qué, y nos invitó a nosotros a venir, de Bíticos 23.40, ahí mismo, dice, y tomaréis el primer día, ramas con fruto de árboles hermosos, ramos de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauce de los arroyos, Dios regocijaréis, ¿no es cierto?, delante de Yahweh, vuestro Elohim, por siete días, y tomaréis palmas, aquí están, aquí están, y tomaréis árboles frondosos, aquí están, tomaréis almas, aquí en manos, ¿cuántos quieren una revelación?, ¿cuántos quieren que el Eterno les siga hablando?, ¿cuántos quieren seguir siendo bendecidos?, tomaréis palmeras, aquí están, ¿qué le dijeron?, Osana, Osana, al que bendito, al que viene, ¿no es cierto?, Baruch Hashem, Baruch Hashem, le decían, bendito el Señor, y tomaréis rama de palmeras, árboles frondosos, tomaréis frutos, lastimosamente, el cunjo, que se da este fruto amarillo, aquí en Paraguay no lo tengo, pero aquí tengo algo similar, que es color naranja, nada más, pero es un fruto amarillo, lo importante hermano, es que tomaréis frutos, frutos, habla, acá tengo, yo tengo frutos, todos estos frutitos, yo se los saqué aquí, a mi nietito, entonces hermano, ahí está, tomaréis palmas, ahora, ¿cuántos quieren una revelación?, ¿cuántos quieren que el eterno le hable?, encantaron, mira, estas palmeras, ni le vayan a contar al pastor Cubillo, por favor, le corté de sus palmeras que tienen, le saqué dos hojitas, para poder mostrarle a ustedes, pero no le vayan a contar, por favor hermano, ustedes me van a guardar el secreto, amén, aquí está, porque esta hoja, es importantísima, esta palmera, que me voy a echar un poquito de viento, porque está un poquito caluroso aquí, está subiendo un poquito la temperatura, ¿cierto?, se sienta aquí la presencia del Ruach, también en nuestra vida, dice, tomaréis fruto, tomaréis árboles, frondosos, ¿cierto?, tomaréis palmeras, tomaréis árboles, aquí, ¿cuántos quieren una revelación?, se recogen los árboles, que están en Israel, amén, desde las cuatro esquinas, que ahora, desde las cuatro esquinas de Israel, se tomarán árboles, frondos, yo solamente saqué cuatro hermanos, saqué, aquí le saqué al pastor, porque si le sigo sacando las plantitas, el pastor después que vea el video, capaz que me quiera, porque él le ama sus plantitas, pero tomaréis plantas, árboles, porque, ahora yo le pregunto a usted, ¿qué representan los árboles?, bien, gracias, porque me van a guardar el secreto, es calladito, no le digan nada al pastor, que yo le saqué, una hojita de sus palmeras, amén, tiene tantas palmeras, que espero que no se dé cuenta, entonces, si usted me permite, me da un segundito, voy a poner el ventilador, porque aquí, está comenzando a haber, un calorcito muy fuerte, ay, puse un poquito aire acondicionado, porque, uff, mi cabellito se está mojando, de tanto calor, y tanto también sentir, la presencia del, el eterno, ¿cuántos sienten?, ¿cuánto les gustó este?, ¿cuántos saben?, ¿qué representan estas hojitas?, que ahora los judíos están ahí, moviéndolos siete días, hermano, si viene cualquier persona, va a creer que es una seta, si nosotros nos ven aquí, paseándonos por la calle, con estas hojitas, van a decir, estos se volvieron locos, o son una cesta indígena, o son árboles, no hermano, esto tiene una tremenda enseñanza, ¿qué representan los árboles?, dije yo, los árboles representan, personas, los árboles representan, representa que Yahweh, recogerá a los electos, recogerá a las ovejitas perdidas, de la casa de Israel, desde los cuatro puntos cardinales, desde el norte, sur, este, oeste, eso es lo que está representando, esta ramita, por eso es que los judíos, usted los va a ver en estos días, meciendo estas ramitas, y ellos lo están haciendo, también, en un acto profético, que en un día, no muy lejano, nuestro, ¿no es cierto?, Yeshua, cuando venga, en gloria, en majestad, va a recoger, del norte, del sur, del este, y del oeste, de los cuatro puntos cardinales, de la tierra, va a recoger su rebaño, va a recoger su pueblo, va a recoger, todas estas ovejas, estas ovejitas, ¿no es cierto?, perdidas, que están extraviadas, pero que son, de la casa de Israel, eso es lo que está representando, esto, por eso que le dice aquí el Levítico, recogeréis ramitas, recogeréis frutos, aquí no termina todo en manos, estamos recién comenzando, a calentar los motores, estamos recién, y esta fruta, ¿no es cierto?, que teníamos aquí, esta frutita, que usted la va a ver en internet, que es amarilla, que es como un limón, amarillo, que aquí en Paraguay, no se da, aquí los limones en Paraguay, son de este color, parecen más mandarina, que limón, estos frutos, hermano, estos frutos, que representan, representan el tiempo de la cosecha, que Yahweh, da fruto a la tierra, entonces, se toman los árboles, de las cuatro esquinas, de Israel, ¿no es cierto?, y todo esto representa, que al final, de los tiempos, Yahweh va a recogernos, ahora, ojo, hay fruta, hay fruta, hay trigo, mira, también tenía trigo ahí, lastimosamente no lo traje, entonces, toda esta tradición, tiene una enseñanza profética, hermano, que es un tiempo, estos días, estos siete días, son tiempos en que tenemos que estar orando, en que tenemos que estar clamando, tenemos que estar leyendo la palabra, estar cantando alabanza, es júbilo, no es necesario que usted aflija su alma ahí, y le se esté pegando, no, es tiempo de le compartir la palabra, es tiempo que usted se meta con el eterno, es tiempo que usted cante, que ore, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, ahí está, usted le alaba al eterno, usted le dice, Entonces usted se mete con él, Adonai, 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 entonces usted canta, le canta al Señor, en estos días, Baruch Adonai, canta le gusta, Elojien Israel, Adonai, Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elojien Israel, Adonai, Santo es el Señor, mi ajola, va ajola, alaban su nombre, siempre será, mi ajola, va ajola, Santo es el Señor, Dios de Israel, y ahí me faltó llancito, y las naciones lo alaban, e Israel dirá, Amén, y todos cantan, Aleluya, e Israel dirá, Amén, esto es hermano Sukkot, donde usted se mete con él, le canta, le canta al Eterno, Amén, y donde usted está metido en su presencia, ¿por qué? porque hermano, este tiempo es para unirnos en familia, para pasar tiempo, si usted puede invitar a alguien de su familia, invítele, si usted puede hacer ahí afuera de su casa, un patio, una cenita, donde usted le pueda poner vino, pan, lechecita, manteca, hermano, hágalo, hágalo, es lindo hermano, este es el tiempo, es un lugar temporal, un día como esto, Yeshua, vino a la tierra, hermano, ¿cuánto dice en Baruch, Gashen? porque un día como estos días que estamos celebrando hoy, Shavuot, en estos siete días, uno de esos siete días, él vino a nuestra vida, él vino primero a esta tierra, él vino, nació, nació, ¿no es cierto? y no nació un 25 de diciembre, así que si usted que me está escuchando, que es cristiano, y que quiere contradecirnos, y quiere tratar de decirnos que no podemos enseñar la palabra, que porque somos mujer, que porque no puedo, que porque no tengo velo, porque no me tapo los ojos, hermano, un día como hoy, un día como ayer, como mañana, pasado mañana, en estos siete días, vino nuestro Yeshua, Hamashia, él nació, él vino a la tierra y se hizo carne, ahora, los romanos le robaron a nuestro Yeshua, uno de los más increíbles días, que fue el día de su nacimiento, hermano, él no nació el 25 de diciembre, si usted dice estar en la raíz hebrea, usted no tiene por qué celebrar Navidad, usted no tiene por qué poner árbol de Navidad, usted no tiene por qué, hermano, ponerle a papá Noel a sus hijos, si usted le quiere hacer regalo a sus hijos, regálenle en Hanukkah, pero no le regalen, hermano, en Navidad, ¿por qué? porque hemos llamado cristiano a todo lo que en la Biblia no está, muéstrame un pasaje bíblico, donde diga que el 25 de diciembre es Navidad, y nació nuestro Yeshua, hermano, no existe, no hay, no hay base bíblica para eso, él nació en Sukkot, Juan el Bautista nació seis meses antes, Zacarías era su padre, y aquí hay un orden, hermano, levítico, por eso, ¿no es cierto?, que Juan el Bautista dice, ahí en Juan capítulo uno, y este versículo me encanta, hermano, no lo puedo dejar de leer, Juan capítulo uno, versículo catorce, uno catorce, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, y aquel verbo fue hecho carne, pero en el Hebreo dice, y aquel verbo se tabernaculizó, se hizo tabernáculo, se hizo morada, ahí está, el nacimiento, ¿no es cierto?, el nacimiento de la salvación, vino al mundo, ¿cuándo vino?, vino en una fiesta de Sukkot, Yeshua es nuestra salvación, hermano, y cuando en esta fiesta de peregrinaje, por eso que Miriam, no encontraba lugar donde poder reposar, para tener al niño, uno de los pasajes que puede leer en estos días, no lo voy a leer por falta de tiempo, lea el Salmo 118, cada día entero, hermano, en estos días de la fiesta de Sukkot, lea el Salmo 118, porque el Salmo 118, habla todo, todo, todo de la fiesta de Sukkot, todo lo que está ahí, es la fiesta de Sukkot, y en el 8, 9, que es la mitad, Salmo 118, versículo 8, es la mitad de toda la Biblia, dice que Él es nuestra torre fuerte, cuánto entienden que Yeshua es su torre fuerte, cuánto entienden que Él es la salvación, el versículo 14 dice, se ha convertido Yeshua en mi salvación, versículo 29, este se lee en Sukkot, hermano, Salmo 119, voy a leer el último versículo nomás, 118, perdón, el último versículo, voy a leer, 118, 29, alabad a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, este es el último versículo que se va a leer, cuando Él venga, lo siento, y celebremos el último, Sukkot aquí en la tierra, ahora, posterior a esto, entramos, ¿qué? en las bodas del Cordero, y ahí en Marcos, capítulo 9, no voy a entrar hoy, sobre la enseñanza del monte, de la transfiguración, porque esa es la fiesta de los tabernáculos, esa la voy a dejar, para la enseñanza de Yeshua, que es importantísima, cómo celebró Yeshua, cómo Él es nuestro tabernáculo, ¿cierto? pero ahí, la fiesta, cuando Él sube, a la fiesta de la enramada, y a Pedro, se le ocurre la brillante idea, hagamos tres enramadas, y quedémonos aquí, ahí está, que lo que estaba celebrando Yeshua, la fiesta de los tabernáculos, en Sukkot, es decir, ¿se acabó qué? ¿se acabó? y se hace algo, es decir, aquí comienza, una celebración, ¿qué celebración? Levíticos 23, 38, vamos a Levíticos otra vez, Levíticos 33, 23, perdón, 38, dice, además, de los días de reposo, de Yahweh, vuestros, eh, y vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas, voluntarias, que acostumbráis, a dar a Yahweh, pero a los 15 días, el 39, del mes séptimo, cuando hayáis recogido, el fruto de la tierra, haréis fiesta de Yahweh, por siete días, el primer día será de reposo, y el octavo día, también será de reposo, y tomaréis, ¿no es cierto? lo que acabamos de leer, las ramas de los frutos, y de los árboles, frondosos, que era lo que acabamos, acabamos de leer, y el 42, dice, en tabernáculos, habitaréis siete días, todo natural de Israel, habitará en tabernáculos, hermanos, y aquí entendemos, que esto fue dado también, para el pueblo de Israel, si usted no puede hacer, una morada, una azucar, no se haga problema hermano, tranquilo, no tiene, no tiene ningún, ningún problema, ahora, Jeremías 31, 31 y 32, vamos a ver, ¿qué dice Jeremías, para ir cerrando, esta enseñanza ya, ¿cuántos están cansados? ¿cuántos quieren que paremos? ¿y seguimos mañana? ¿cuántos dicen que paremos? ¿o seguimos? ¿qué dicen ustedes? ¿sigo o paramos? yo tengo todo el tiempo el mundo, yo me puedo amanecer, yo puedo hacer vigila, si ustedes quieren, Jeremías 31, 31, dice así, he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré, nuevo pacto, con la casa de Israel, y la casa de Judá, no, como el pacto que hice, con sus padres, el día en que tomé, su mano, para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos, invalidaron, mi pacto, aunque fui yo un marido, para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley, donde, en su mente, la escribiré, en su corazón, yo seré para ellos, por el ojir, y ellos serán, mi pueblo, ahí está, entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Nos está enseñando, que qué es lo que va a ser hermano, aquí no hay ninguna iglesia argentina, aquí hay dos pueblos, dos casas, Judá, y la casa de Israel, y las tomaré, y pondré, ahora, no como hicieron, vuestros padres, que invalidaron mi pacto, sino que dice, ahora pondré, ¿dónde las leyes? acá, en el corazón, en la mente, aquí, en el corazón, ahora, nos vamos a Deuteronomio, ¿cómo celebramos esta fiesta? ¿acabo, cuál libro? Acabo de leer, Jeremia 31, desde el versículo 31, hasta el 33, ahora vamos a Deuteronomio, ¿cómo celebramos la fiesta de Sukó? este no le va a gustar mucho, a alguno, Jeremia 16, 16, tres veces, cada año, aparecerá todo varón tuyo, delante de Yahweh, tu Elohim, en el lugar, en que él escogiere, en la fiesta solemne, de los panes y levadura, en la fiesta solemne, de los, de las semanas, y en la fiesta solemne, de los tabernáculos, y ninguno, se presentará, delante de Yahweh, con las manos vacías, cada uno, con la ofrenda, de su mano, conforme a la bendición, que Yahweh, tu Elohim, te hubiese dado, hermano, cuando usted va a una fiesta, llámese cumpleaños, llámese boda, llámese aniversario, pregunta, ¿usted va con las manos vacías? ¿o usted lleva un regalito? ¿usted lleva un regalo? Bueno, acabamos de leer, de autonomio 16, 16, 17, 18, ninguno, se presentará, con las manos vacías, esta es, una de las fiestas, de peregrinaje, donde no, podemos llegar, con las manos vacías, por lo tanto, este, Shabbat, este fin de semana, llámese domingo, llámese sábado, el lunes, usted debe entregar, una ofrenda, y eso, es algo, que yo se lo dejo, entre usted y el eterno, yo no le estoy pidiendo dinero, estoy diciéndole, que en las tres fiestas, de peregrinaje, panes y levadura, la fiesta, de las siete semanas, cierto, y en la fiesta, de los tabernáculos, no te podía presentar, con las manos vacías, a todas las fiestas, llevamos regalos, Mateo capítulo 5, dice, ni una coma, ni una tilde, yo he venido a pasar por actos, sino, a cumplir, no he venido a abrogar la ley, y la ley, es la misma, que nosotros vemos, ahora, Zacarías 14, 16, ¿quién nos enseña Zacarías? Vamos a Zacarías, acá encontré, Zacarías 14, Zacarías 14, 16, y todos, los que, sobrevivir, sobrevivir, de las naciones, que vinieron, contra Jerusalén, subirán, de año en año, para adorar al rey, y a huel de los ejércitos, y celebrar, la fiesta, de los, tabernáculos, ahí está, acontecerá, que los, de las familias, de la tierra, que no subieren, en, a Jerusalén, para adorar al rey, y a huel de los ejércitos, no vendrá, sobre ellos, lluvia, y si la familia, de Egipto, no subiere, y no viniere, sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga, con que Yahweh, herirá a las naciones, que no subiesen, a celebrar, la fiesta, de los tabernáculos, así que si usted, está escuchándome, aquí ahora hermano, lastimosamente, está obligado, a celebrar la fiesta, no hay de ocho, porque usted ya lo escuchó, ya no puede decir, oh yo no sabía, de esta fiesta, nunca nadie me habló, ahí está, esta fiesta, es sagrada, que significa aquí, las familias, que no suban de Egipto, dice, que representan, los que no son parte, de la casa de Israel, o sea, los que no están, ni ahí, con el etén, eso es lo que representa, este versículo, acabamos de leer, otra vez, de Autonomio 16, 17, cada uno dará, lo que pueda, ojo, ojo, esto no tiene nada, que ver con diezmo, esta es una ofrenda, éxodo 25, 1, hay que ser, bien bíblico, a mí me gusta mucho, usar la Biblia, por eso que yo, amo la palabra, del Eterno, éxodo 25, 1, Yahweh, habló a Moisés, diciendo, diría a los hijos de Israel, que tomen para mí, ofrenda, de todo varón, que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda, esta es la ofrenda, que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, fino, pelo de cabla, piel, carnero, aceite, de ahí, nombra, el aceite, piedra, ónice, y harán un santuario, para mí, para que yo habite, entonces, para qué son las ofrendas, para que el santuario del Eterno, siga vigente, para que la palabra del Eterno, no se apague, para que la palabra del Eterno, no pare, hermanos, yo les cuento algo entre confianza, por ejemplo, este pasaje, este viaje, perdón, que acaba de ser el pastor, a los Estados Unidos, él costeó solo el pasaje, a él nadie le pagó, él no cobra, él solamente recibe, si es que le dan ofrenda, él hace dos años atrás, estuvo predicando, en Estados Unidos, y no voy a decir el lugar, por respeto, no puedo, quince días, en una iglesia, ni voy a decir la ciudad, en la que el pastor, estuvo predicando, cuando terminó, el pastor le dijo, muchas gracias, pastor Pudillo, que el Eterno le bendiga, y no le dio, ni un solo dólar, ni uno, ni uno, entonces, algunos hermanos, que habían sido los intermediarios, para que él fuera, a esa iglesia, en aquella ciudad, de Estados Unidos, no le gustó, se pusieron tristes, y hablaron con el pastor, entonces, el pastor, le llamó, el pastor de Estados Unidos, le llamó a mi esposo, y le dijo, pastor Pudillo, perdóneme, pero le prometo, que yo le voy a mandar, una ofrenda, por Western Union, han pasado dos años, y nunca, nunca, ese pastor, mandó, ni un, solo dólar, que decíamos, que dice, de Autonomio 31, 31, ten cuidado, con las palabras, que salen de tu boca, porque cuando de tu boca, sale mentira, tú estás profanando, el órgano más sagrado, que el Eterno te dio, veíamos la fiesta, de Yom Kippur, lo leímos, lo oramos, el único instrumento, que íbamos a tener, era nuestra boca, entonces, hermano, no prometa, si usted no puede, no le prometa al Eterno, no diga, pero no profane su boca, no, que sus palabras, cuando, por eso es que a veces, el Eterno no cumple, porque usted dice algo, y no lo cumple, hermano, a nosotros, nos han mandado direcciones, pastor, esta y esta, y esta es mi dirección, yo teniendo el Western Union, le mando, los 50 dólares por el libro, o los 30 dólares, que cuesta nuestro, hermano, nosotros no mandamos el libro, porque, evidentemente, siempre esperamos el recibo, escribir un libro, es una inversión, pues, nunca, nunca, llegó el Western Union, o sea, que si yo, hubiese actuado, en fe, creyendo que esa palabra, esa persona, me iba a enviar, y envío el libro, con la dirección, muchas veces nos pasó, mucha gente, y eso, hermano, no se hace, eso es feo, porque nosotros vivimos, el pastor vive de esto, por eso es que el pastor escribe, por eso es que el pastor canta, ¿por qué? Porque nosotros acá en Paraguay, tenemos una iglesia muy pequeña, nosotros no somos más de, más de 20 y tantos miembros, no alcanzamos a ser 30 miembros, entonces nosotros no podemos vivir, de lo que la iglesia, aquí en Paraguay, se reúne, y si hay algún hermano paraguayo, ahí conectado de nuestra iglesia, le puede decir que es verdad, con lo que aquí se reúne, no se alcanza a pagar, el alquiler de esta casa, por eso es que el pastor viaja, por eso es que el pastor, escribe el libro, ¿por qué? es lo que nosotros, es el trabajo que sabemos hacer, ¿me entiendes? Pero a veces hay gente, que te quiere tomar, como por tonto, y te mandan hasta la dirección, como para que tú le mandes el libro, pero nunca te mandan el envío, jamás, nunca han llegado, los Western Union, en la página del pastor lo mismo, entonces, esta fiesta, usted no puede presentarse, usted hará lo que usted cuense, si usted puede, y si usted no tiene, le dirá, ¿sabes qué? Santo y bendito de Israel, tú sabes, tú conoces mi corazón, no tengo para dar, que el Eterno te va a bendecir, más, que tú mientas, y digas, pastor, voy a mandar tanto, o hermano, o qué sé yo, hermano, ahora, usted, ¿dónde lleve esta ofrenda? el otro día enseñé yo, en la fiesta de John Teruah, si usted va a su iglesia, y se congrega, porque tenía que ser una ofrenda mesida, llévela, pero esta ofrenda es diferente, hermano, porque si usted va a entregar en una iglesia, donde nada entienden de raíces hebreas, que usted aquí, de alguna manera, está siendo alimentado, si yo voy a un restaurante a comer, ¿dónde pago la cuenta? ¿en el restaurante que como, o en el restaurante al frente? Se los dejo nomás, hermano, les repito, no es que necesitemos, su dinero, y gracias al Eterno, por los hermanos, son contados con las manos, no son muchos, el Eterno los conoce, antes la gente mandaba, son muy contados con las manos, los hermanos, pero los que están ahí, y saben que lo han hecho de corazón, que el Eterno les bendiga, y el Eterno les requete bendiga, hermano, su corazón, porque ustedes lo están haciendo, para cumplir con el Eterno, y ojo, repito, es una ofrenda, no es diezmo, no confunda diezmo, con ofrenda, y con primicia, son tres cosas, totalmente aparte, amén, entonces, para ir terminando, ya, porque, yo ya estoy cansada, un poquito ya, todavía tenemos, un poquito más material, que entregar, me falta la vivación, lo principal, pero voy a, voy a adelantarme, Apocalipsis 21.3, para ya ir concluyendo, me falta la fiesta de la vivación, quiero terminar, para dejar, la fiesta de, de Yeshua, y los tabernáculos, en forma aparte, 21.3, Apocalipsis 21.3, oí, una gran voz del cielo, que decía, he aquí, el tabernáculo, de Yahweh, con, los hombres, y en él, y, y él, moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y el ojín mismo, estará con ellos, como su, el ojín, ahí está, Yeshua, es nuestro tabernáculo, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, segunda de Corintios 5.1, ahí usted lo puede anotar, léalo en su casa, también dice, que él es nuestro tabernáculo, ahora, todos, de alguna manera, somos, lugares, y moradas temporales, ¿por qué? Porque todos nos tenemos que morir, sí o sí, y entramos, a la parte final, de la fiesta, la parte, tal vez, más importante, de la fiesta, la parte del gozo, que es, la alivación del agua, ¿qué es lo que es? Agua, la palabra agua, en hebreo, viene del verbo, maim, no mamá, ni mami, maim, agua, que viene, del cielo, ahí está, maim, agua, que viene del cielo, entonces, hermano, algo aquí viene, aquí, esta parte es, super, sumamente, profética, agua, en hebreo, es, maim, el agua, que viene del cielo, ahora, los israelitas, no funcionaban, sin el agua, ¿por qué? Porque el agua, cubría lo que ellos, sembraban, sobre la semilla, ellos cubrían, ¿no es cierto?, le hacían como una zanjita, a la semilla, y, esa semilla, cuando caía el agua, cuando caía la lluvia, ¿no es cierto?, esa misma, esa misma lluvia, hacía que, rompiera la tierra, y saliera la semilla, para arriba, ahora, en un acto, ¿no es cierto?, en un acto profético, simbólico, y espiritual, ahora, esa agua, ¿no es cierto?, representa a Yeshua, Yeshua dijo, yo, el que bebe, Juan 7, 37, el que bebe del agua, en que yo, yo le daré, no tendrá sed jamás, entonces, cuando el agua, cuando Yeshua, viene a su vida, por muy seco que usted esté, por muy desierto que usted esté, por muy árida que esté su vida, por muy, por muy, por muchas llaguras que tenga, que ya esté partida de seca, que esté su vida, cuando Yeshua viene, con su ruar, cuando la palabra viene a su vida, esa palabra, ¿qué hace?, esa palabra hace que esa tierra, que ese corazón, que estaba duro, ¿no es cierto?, se comience a quebrar, a ablandar, y ese corazón comienza a quebrantarse, que ese corazón comience a llorar, que ese corazón comience a aclamar al Eterno, entonces, la palabra comienza a provocar algo en nosotros, entonces, cuando hay Sevilla, hay trigo, cuando hay trigo, hay pan, cuando hay pan, hay vida, ¿cuánto me están entendiendo, hermano?, cuando usted tiene la palabra, cuando la palabra viene a su vida, Baruch Hashem, cuando la palabra viene, usted es alimentado, cuando usted es alimentado, con el pan de vida, Yeshua dijo, yo soy el maná, que descendió del cielo, entonces, cuando usted se alimenta de Yeshua, cuando usted se alimenta de la palabra, usted crece, hermano, cuando usted es, cuando usted es alimentado, diariamente, sobre todo en estos días, esa vida, esa vida, eso es, esa vida espiritual, viene a usted, y usted comienza a tener vida, ya no es un desierto árido, ya usted comienza a tener vida, usted comienza a tener gozo, ¿no es cierto?, ahora, hermano, usted cree que es casualidad, que Yeshua nace en Belén, porque Belén, significa, casa de pan, ¿cuánto dicen? wow, 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 casa de pan, de ahí él venía, ¿por qué? porque él era el pan, el que de mí come, no tendrá más hambre, el que de mí bebe, no tendrá más sed, el que viene a mí, yo no le echo fuera, el que me permite, ¿no es cierto?, que yo entre en su vida, conoceréis la verdad, conoceréis el dabar, conoceréis la memra, conoceréis la palabra, y la palabra os libertará, la palabra os dará vida, hermano, ahora viene el tiempo, ¿de qué?, de celebrar, ¿por qué?, porque ya tenemos comida, porque hemos sembrado, hemos cosechado, tenemos vino, hemos pisado la uva, entonces ahora tenemos comida, ahora tenemos dinero, porque acuérdense que hemos juntado, todo un año, el judío ha juntado, todo el año, porque en esta fiesta, se lleva el segundo diezmo, pero yo ya no quiero hablar, más de dinero, porque capaz que ustedes vayan a pensar, que yo estoy pidiéndoles dinero, y lastimosamente hermano, en esta fiesta, en la última fiesta, el sacerdote y el pueblo, lleva el segundo diezmo, ellos ya mandaron, todas las otras ofrendas, todos los israelitas, alrededor del mundo, pero en esta ofrenda, ellos llevan un segundo diezmo, pero no quiero entrar en ese tema, porque ustedes van a decir, ella lo único que quiere es plata, y para que usted no le malinterprete, usted vaya, busque en internet, si quiere más información, sobre este tema, pero ¿qué es lo que hay?, ahora viene la celebración, ahora hay trigo, ahora hay pan, ahora hay lluvia, ahora hay agua, ahora entonces hermano, hay dinero, entonces usted va, ojo, ojo, usted va y celebra, ¿y qué hace?, usted ahora ya agradece por la lluvia, estos siete días, ¿no es cierto?, estos siete días que estamos de fiesta, que estamos llegando, que ya estamos en el lunes, martes, recién llevamos dos días, faltan todavía cinco días para terminar, si me esperan un poquito mi gargantita, entonces, en estos siete días, ellos derramaban agua en el altar, ojo, ojo, a los saduceos no les gustaba esta fiesta, pero casualmente, a los fariseos si les gustaba, entonces los fariseos, le dijeron, vamos a enseñarle a los saduceos, que son aburridos, y nosotros vamos a hacer una gran celebración, si algo bueno que tenían los fariseos, es que ellos celebraban esta fiesta con mucho gozo, pero a los saduceos no les gustaba mucho, eran medio apáticos, eran estos, entonces, la alivación de las aguas, es la máxima expresión de gozo, entonces ellos comienzan, la alivación, a mover la agua, había un patio, que se le llamaba el patio de las mujeres, no es que estaban las mujeres ahí, las mujeres estaban arriba, en el segundo piso, los hombres estaban abajo, había un poste, para que me entienda, con una columna, con cuatro esquinas, una lámpara enorme, con cuatro esquinas, y la mecha que se usaba para encender, eran la ropa de los sacerdotes, que ya no usaban, entonces, había cuatro vasijas de aceite, ¿saben con cuántos galones se llenaban estas vasijas de aceite? se necesitaban cinco balones de aceite de oliva, para cada una de las cuatro esquinas, cinco balones, hermano, era pero inmensa, era una lámpara gigantesca, entonces, las mechas, decíamos que eran hechas, con las ropas viejas de los sacerdotes, esta luz brillaba, que no había ningún lugar del patio de Jerusalén, que no se viera esta luz brillar, y aquí, viene una palabra profética, ¿cuántos quieren tener ya las últimas revelaciones? dijimos, cuatro vasijas, dijimos, un poste, dijimos, mechas de vestidura de sacerdote, ¿y qué dice Juan 19, 23? Juan 19, 23, aquí viene una palabra profética tremenda, Juan 19, cuando los soldados, hermano, es quieto, déjenme tomar un poquito de agua, porque es demasiado emocionante, quiero que se metan la escena, porque estoy terminando, el patio, enorme, los varones abajo, arriba tenía una segunda columna, como un estadio, arriba estaban las mujeres, abajo había, en el medio, una columna enorme, con cuatro, cuatro vasijas, encendidas, con cinco balones de aceite, de oliva, cada una, era una lámpara gigantesca, que dice Juan 19, 23, cuando los soldados, hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, ¿cuántas vasijas había? Cuatro, ¿en cuántas partes partieron su túnica? En cuatro, tomaron su vestido, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, tomando así su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo, ¿qué simboliza esto hermano? Que toman, las túnicas, de Yeshua, que era el gran sumo sacerdote, que estaba muriendo, ¿no es cierto? Las partes en cuatro, que eran lo que, las cuatro vasijas, que representa esto, Yeshua es llamado, la luz del mundo, es la fiesta, que es llamada, la fiesta, de la luz del mundo, también la fiesta, de los tabernáculos, o su cot, es conocida, como la fiesta, que se llama, la luz del mundo, entonces, Yeshua va a hacer, ¿qué? Va a ser la luz del mundo, cuando él venga, desde las cuatro, partes de los puntos cardinales, y él va a tomar, de las ovejas perdidas, de la casa de Israel, nuevamente, del norte, del sur, del este y del oeste, por eso, que esa columna, representaba, ¿a quién? Representaba, a nuestro Yeshua, el aceite de oliva, representaba, el Ruach Kadosh, que estaba ahí, tenían que poner escaleras, para subir, hermano, y esas cuatro vasijas, representan, los cuatro puntos cardinales, que desde los cuatro puntos cardinales, el eterno, va a venir, para reunir, a todas las ovejas perdidas, de la casa de Israel, y moraremos con él, en esta fiesta, por siempre, y ahí estaremos, celebrando, ¿no cierto? Este Sukkot eterno, hermano, estaremos, en estas bodas del Cordero, ellos, hermano, en esta fiesta, ya no pedían lluvia, a esta altura de la fiesta, ellos, proféticamente, creían, que ir a lluvia, ya había sido enviada, el pueblo de Israel, era un pueblo, que no funcionaba sin agua, por eso, que cuando había sequía, era porque, él no estaba enojado, con el pueblo, pero cuando había lluvia, la lluvia simboliza bendición, la lluvia simboliza su Ruach, la lluvia simboliza su palabra, la lluvia simboliza, que cuando algo cae, sobre tu rostro, y tú eres mojado, te limpia, cuando está lloviendo, y tú pones tu rostro, tu cara se limpia, tu rostro se limpia, tu cabello se moja, tu cuerpo entero se moja, entonces, hermano, esta celebración, era, que el Eterno, ya les había enviado, la lluvia, no era, para pedirle al Padre lluvia, era para darle gracias al Padre, por la lluvia que había enviado, entonces, cuando nosotros miramos, con los ojos naturales, ¿qué es lo que vemos? vemos una vida seca, vemos nuestra vida árida, cuando tú miras tu matrimonio, tú ves un matrimonio perdido, tal vez tú ves un matrimonio terminado, tal vez tú miras a tus hijos, tú ves a tus hijos terminados, que están en la droga, tal vez tú miras a tu marido, tú ves a tu marido terminado, y tú dices, es que este ya no tiene remedio, y tú ves tu vida, y tu vida es árida, tu vida es un desierto, cuando miras con tus ojos naturales, pero cuando tú comienzas, a cerrar los ojos, ves que comienza a caer el agua, ves que comienza aquí, a traer la lluvia, el eterno, y comienza, el eterno comienza, el eterno comienza a llenarnos, el eterno comienza a llenarnos, con su ruato, comienza a llenarnos, con su palabra, comienza a bendecirnos, hermano, esto es fe, esto es emunar, entonces, aquí, termino con la última revelación, aquí entra en escena, el, estanque de Siloé, ¿cuántos recuerdan el estanque de Siloé? dice que el sacerdote, ¿qué llevaban? llevaban un frasco, al estanque de Siloé, que pesaba aproximadamente, medía medio litro, de agua, ellos llevaban un frasco, de oro, ojo, el frasco era de oro, con medio litro, y ellos lo sumergían, el frasco, ¿cierto? en el estanque, aquí Yeshua, que hace, sana, en este mismo estanque, sana al ciego, cuando toma agua, ¿cierto? toma barro, y toma salida, ¿cuántos quieren la última revelación de la noche, hermano? ¿cuántos quieren? con esto, les prometo que estoy terminando, hermano, siempre se nos ha enseñado, que Yeshua, cuando tomó el barro, tomó la saliva, estaba obedeciendo al padre, sí, estaba obedeciendo al padre, pero aquí yo voy más profundo, toma tierra, porque ¿de dónde? ¿de dónde fue creado el hombre? ¿de dónde nace el hombre? ¿el hombre de qué fue creado? el hombre fue creado del polvo de la tierra, y lo junta con el agua, con su saliva, porque el agua es vida, hermano, porque él tenía que hacer un milagro creativo, él tenía que crearle los ojos, porque era ciego de nacimiento, él no tenía ojo, no es que estaba así, ¡ay! le devolvió la vista, no, hermano, él le creó, él tuvo que hacer un milagro creador, y este es un principio tremendo, hermano, ¿dónde lo encuentra usted? solamente está enseñanza, hermano, solamente está enseñanza, usted las va a encontrar, estudiando las raíces hebreas, el hombre sale de la tierra, por eso que Yeshua toma tierra, toma tierra, ¿por qué? porque tenía que crearle los ojos, y toma de su saliva, porque simboliza el agua, y simboliza la vida, él es vida, por eso que dijo, venga, el que tenga sed, venga, venga a mí, y él hace un barro, y él se los pega, hermano, se los puso aquí, ¿por qué? porque él tenía que crearle, los ojos al cielo, ¿cuánto ama? la palabra del Eterno, ¿cuánto se gozan en esta noche, hermano? para pasar al templo, tenía que pasar, por el estanque de Siloé, y sumergirte, que representa simbólicamente, simbólicamente, el bautismo, hoy en día, y cuando, en aquella, estoy hablando de la cultura levítica, cuando en aquel tiempo, ellos pasaban por el Siloé, y se cubrían, tenían que mojarse, y pasaban al otro lado, para llegar al templo, había uno que le estaba entregando, una vestidura limpia, una vestidura blanca, una vestidura nueva, cuando usted se bautiza, cuando usted baja las aguas, ¿qué es lo que ocurre? su vida, es lavada, y usted espiritualmente hablando, recibe una vestidura, ¿qué fue lo que le dio el padre, al hijo pródigo? le dio vestidura nueva, ¿qué es lo que nosotros esperamos, que nos van a dar en la nueva Jerusalén? ¿qué es lo que usted está esperando? dice que tendremos vestidura, de lino fino, hermano, eso representa, representa que vamos a tener, una vestidura nueva, subían a la puerta, de las aguas, y ahí es donde se proclamaba, Osana, Osana, derramaban el agua, en el altar, hermano, es que son tantas las revelaciones, yo no sé si a usted le apasiona esto, yo no sé si usted allá, está llorando en su casa, yo no sé si usted está diciéndole, gracias al santo y bendito de Israel, pero hermano, ellos tenían que derramar agua, ¿sabes por qué antes de entrar al templo? porque al mirar el agua, al ver el agua, ahí, ellos miraban su rostro, ¿qué pasa cuando usted pone el agua, su rostro, en una piscina? ¿qué es lo que se ve? se refleja a usted misma, se refleja a su panín, se refleja a su rostro, entonces, ellos tenían que pasar por ese lugar, y al mirar, ¿no es cierto?, derramar el agua, en la puerta de la entrada del templo, ellos miraban su rostro, y panín, aquí, en este, en este contexto, es aquello que está dentro de ti, y brilla, y sale hacia afuera, que es tu carácter, Juan 7, 37, dice, el que quiera, y es con este el que voy a continuar, por eso que, no se preocupen, voy a leer solamente lo que dice aquí, Juan 7, 37, y en el último y gran día de la fiesta, Yeshúa, se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, esto digo del espíritu, que había de recibir, los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había sido, no había venido el Ruaj HaKadosh, porque Yeshúa no había sido aún glorificado, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, esa agua de Siloé, están, la gente que ha leído, Rael, yo nunca he ido, están brotando, como un chorro, hermano, cómo está tu vida, cómo está tu tabernáculo, cómo, cómo, cómo sientes que está tu vida, y esto es lo último capítulo que se lee, en la fiesta de Shavuot, y termino, Isaías capítulo 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado, he aquí, el ojín, es salvación mía, o sea, Yahweh, Yeshúa, es mi salvación, me aseguré, y no temeré, porque mi fortaleza, y mi canción, es Yahweh, Yahweh, a quien ha sido salvación para mí, sacaréis gozo, agua, de las fuentes de salvación, de quien está hablando ahí, de nuestro Yeshua, y diréis, en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad a su nombre, haced célebre en los pueblos, sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad Salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabio esto, por toda la tierra, regocícate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de Israel, amén, amén, y amén, ¿cuántos dicen amén? amén, hermano, espero que el eterno haya hablado, a su vida, yo no sé cómo está tu estanque, yo no sé cómo está tu vida, yo desconozco de ti, no les conozco a todos, pero lo único que les puedo decir, que hay una fuente, hay una fuente de agua que no ha cesado, tal vez sientes que tu vida está seca, tal vez sientes que tu vida está árida, tal vez tu tienda, tal vez tu sucá, tal vez tu morada, está dañada, tal vez tu hogar ha sido destruido, tal vez tu hogar ha sido dañado, y tú te sientes herido, te sientes herida, tal vez tú miras tu casa, tú miras tu hogar, y tú no ves una alegría, tú no ves una morada, tú no ves, tal vez tus hijos viven, viven más fuera de la casa, que dentro de la casa, tal vez te sientes solo, te sientes sola, en esta noche lo único que puedo decirte, que Yeshua, Yeshua, es una fuente de agua inagotable, que cuando esta palabra, entra a nuestra vida, esta palabra hermano, es para darnos alegría, y que acuerda, en un día no muy lejano, en un día no muy lejano, él nos va a tomar, desde los cuatro puntos cardinales, por eso que eran cuatro vasijas, desde los cuatro puntos cardinales, él nos tomará, desde el norte, sur, este, oeste, y él va a juntar a todas las ovejitas perdidas, de la casa de Israel, y ahí, ahí, será todo nuestro cese, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, todo habrá pasado, la tristeza, y vamos a entrar en gozo, y en júbilo, en las bodas del cordero, hermano, yo quiero ser parte de esa novia, yo quiero estar ahí sentado, a los pies de nuestro Yeshua, a los pies del santo, y bendito de Israel, amén, vamos a orar, gracias, te damos en esta hora, santo, y bendito de Israel, por esta palabra, que ha sido entregada, padre, sabemos que tu palabra, nunca vuelve vacía, señor, y te rogamos, por cada uno de tus hijos, cada uno de tus hermanos, que está ahí, señor, que ha escuchado esta palabra, señor, yo te ruego, te ruego, padre, que tú seas hablando, y sigas hablando, en todos estos días, que nos quedan, señor, de, la fiesta de Sukkot, que tú nos sigas hablando, a nuestras vidas, padre, limpianos, queremos buscarte, queremos gozarnos, este es tiempo de gozo, es tiempo de cosecha, es tiempo de libación, es tiempo de agua, es tiempo de gozo, es tiempo de vivir en tu palabra, señor, ya basta, ya pasó el llanto, ya pasó Yonquipur, ya pasó Yonterúa, señor, ahora viene el tiempo de gozo, ahora viene el tiempo de la alegría, ahora viene el tiempo, como dice tu palabra, canta, o moradora de Sion, regocíjate, o Esteri, la que nos daba luz, la que no tenía hijos, y canta y regocíjate, en tu esposo, en tu amado, gracias, señor, porque tú eres nuestra torre fuerte, señor, gracias, porque tú eres nuestro refugio, bendice cada uno de tus hijos, que están ahí conectados, padre, gracias, te damos, te damos gracias, y te damos toda la honra, y toda la gloria, por los siglos de los siglos, y te decimos, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, para siempre, en el nombre de Yeshua, amén, 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 y bien hermanito, que el Eterno les bendiga, ya me estoy despidiendo, ha sido un placer haber estado, gracias por la sintonía, gracias, porque yo sé que ustedes aman la palabra, que el Eterno les siga bendiciendo, estamos para servirle, en lo que podamos, cuando algo no lo sepamos, lo vamos a preguntar, a veces no podemos responder todos los mensajes, les pedimos disculpas, pero estamos para servirle, me despido, les mando un besito a cada uno de ustedes, ahí está, Narváez Pérez, está Estefanía, está mi querida hermana, Noemí, hermana, Gabriela de Pavón, Ani López, mis papás también, hermana Maura, Germán Ocampo, bendiciones, Claudia Telles, gracias a todos y a cada uno de ustedes, amén, nuestra hermana, mi querida, Dunia, Dunia Clemén, siempre me olvidan mucho memorizar su nombre, Jessica González, Katy Cecilia, muchas bendiciones, ahí está mi querida Estefanía, hermano Milton Gómez, muchísimas bendiciones, Rue Bolivar, que el Eterno, algunos nombres no los alcanzo a ver, si ustedes me mandan dibujitos, no se ve el nombre, porque estoy saliendo desde mi celular, y se ve solamente, el dibujito, y no se ve el nombre, bien, que el Eterno les bendiga, gracias por el cariño, y será hasta mañana, o pasado mañana, si así el Eterno lo permite, muchas bendiciones, que el Eterno me los bendiga, y sigamos disfrutando estos días de Sukkot, recuerden, si alguien les pide alimentos, si alguien les pide, no niegue la comida, no niegue nada, recuerde, vamos a estar viendo ese pasaje, muchos sin saber, hospedaron ángeles, así que el Eterno te puede probar en estos días, mandando ángeles, para ver cómo es tu corazón, si estás dispuesto a dar, si has reunido, si has guardado, porque esta es la fiesta del gozo, de la divasión, hay comida, hay fruto, hay agua, hay dinero, amén, por fe, aunque no lo tengas, por fe, tú debes de creer que es así, me despido, en el dulce nombre de nuestro Yeshua, que Yahweh les bendiga, un gran Shalom, bendiciones.